Cuando Kerry Mcauley temió por su vida tras ser atacada por su novio abusivo, fue a su peluquera a quien recurrió en confianza. A Kerry la mataron a comienzos de 2017. Ahora, se acaba de lanzar en Reino Unido una nueva campaña para que peluqueras y estilistas aprendan a detectar señales de violencia doméstica. Supongo que me he sentido culpable de vez en cuando, aunque mis amigos y familia e incluso la mamá de Kerry me aseguran que no había nada que hubiera podido hacer para evitar lo que iba a pasar. Un informe oficial sobre la muerte de Kerry concluyó que, aunque la policía, los supervisores de la orden de alejamiento, la Fiscalía Británica y los servicios de bienestar social habían actuado, todos ellos dejaron pasar oportunidades para proteger a la mujer. El documento también hizo una serie de recomendaciones, incluida una campaña de concienciación dirigida a peluqueras y estilistas como potenciales confidentes de víctimas de abuso doméstico. Ahora, 250 de ellas participaron en una conferencia organizada por el Consejo del Condado de Norfolk, al noreste de Londres, para darles las herramientas y la confianza para saber qué hacer en caso de sospechar que una cliente está en problemas. Si estás haciendo la manicura a alguien y ves que tiene las uñas rotas, es cuestión de curiosidad, hacer esas preguntas, les dice una de las instructoras. Pero también se trata de saber cómo empoderar a las clientas para que llamen a la policía o cuando las peluqueras y estilistas deberían contactar a las autoridades, señala la coordinadora encargada del Área de Abusos Domésticos del Consejo, Kristen Williams. Su madre, Leslie Mcauley, expresa que aunque ella y su hija siempre fueron muy abiertas entre sí, los perpetradores de abuso doméstico frecuentemente someten y controlan a sus parejas para que no hablen con sus familias y no hablen con sus amistades cercanas. Leslie espera que la iniciativa de las autoridades signifique que otras familias no tendrán que pasar por lo que ella está pasando, el mismo dolor ante la pérdida de un ser querido. Una de las peluqueras que asiste a las cursos de capacitación, Chirs Ward, que ejerce desde hace 30 años, dice que dos de sus clientas fueron asesinadas por sus parejas. Pero, cuando hemos escuchado a alguien que está en problemas y nos hemos ganado su confianza, podría llegar el momento en el que te pidan ese poquito de ayuda y allí estaremos y sabremos qué decir. Uno son sus dos hijos y, el otro, es concienciar tanto como podamos sobre la violencia doméstica, de buscar ayuda para esas mujeres, niños y también hombres que están siendo abusados.